En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a Ti Padre, una oración por el estudiante. Glorioso y amadísimo Dios, Padre Todopoderoso, oh Tú Divino Señor Nuestro. Quiero alabarte, Señor, y quiero bendecirte. Quiero adorarte, Señor, quiero glorificar Tu Santo Nombre. Quiero darte gracias por ser Tú, mi Señor. Tú, quien me ha dado vida. Tú, que tienes todo el poder glorioso, Señor. Me postro ante Tu Santo Nombre, ante Tu Divina Presencia, oh Padre bendito. Y recibo a mi Señor Jesús aquí, a mi lado, según Su promesa. En este encuentro, oh Padre bendito, que me regalas a través de la oración. En fe creo, Señor, que estás aquí y que me escuchas y te doy gracias. Tú, hoguera de amor, aquí vengo a suplicarte, Señor, perdón por mis culpas. Perdón cada vez que he ofendido. Perdón cada vez que he mentido, Señor. Perdón cuando no he sabido ser fiel a Tu Palabra y a Tu Voluntado, Padre glorioso. Y aún así, con el peso de mis pecados ante Ti me presento, Salvador de los hombres, Tu Señor de la Vida, mi Dios Todopoderoso, Onipotente. A suplicarte, Señor, en este momento, para que tomes mi vida en este deseo de estudiar, en este deseo de formarme para este mundo que voy a vivir. En este deseo de estudiar, por mejorar, por tener mejores ingresos. En este deseo de poder lograr mi meta, Padre, hoy acudo a Ti. Estoy en exámenes, Señor. Y Tú sabes que la ansiedad y la angustia, Señor, y el miedo muchas veces me logran dominar. Y hoy vengo ante Ti a pedirte primeramente, Dios Padre bueno, que pongas confianza en mi corazón. Que pongas serenidad en esos momentos de prueba. Vengo a pedirte, Señor, también sabiduría. Que yo pueda asimilar, Señor, por Tu gracia y por Tu amor, por ese Espíritu de verdad. Que se derrame en nosotros abundantemente y con lecturas y con buena voluntad nos dediquemos a estudiar, Señor. Danos esa fuerza, danos ese deseo de hacerlo con amor. De hacerlo por nuestro propio bienestar, por nuestra propia satisfacción. Quizás también por nuestros hijos, por nuestras familias. Padre, ponga en mí la habilidad para retener. Ponga en mí, Señor, ese deseo de sentarme. Hoy te quiero pedir, Señor, pero sintiéndote aquí junto a Ti. Que yo cuando estudie, ya no estudie porque tengo que presentar un examen. Porque le agarro fobia y le agarro miedo. Señor, ven a este momento aquí, que estás a mi lado. Tócame, Jesús. Úngeme con Tu gracia. Y derrame en mí todo cuanto Tú tienes para mí, Señor. De Tu amor, de Tu paz. De Tus dones y frutos sagrados. Y ayúdame a ser un estudiante ejemplar. Ayúdame a amar, Señor, el estudio. Alcánzame, Señor, para que yo no siga cayendo. De Ti quiero alcanzar, Señor, esa verdadera fuente de luz y sabiduría. Que disipe toda clase de tinieblas. Que disipe el pecado y que instruya mi mente y mi corazón para librarme de la ignorancia. Instruye mi lengua, Señor. Y difunde en mis labios la gracia de Tu bendición. Oh, glorioso Espíritu de Dios. Oh, Padre bendito. Oh, Jesús, Trinidad Santa. Dadme agudeza para entender. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Y en el momento del examen. Gracia y abundancia para hablar. Acierto al empezar. Dirección al progresar. Y perfección al acabar. Si así conviene, sea para la mayor gloria de Dios y provecho de mi alma. Amado Dios, divino Señor, fuente de vida. Que te doy gracias. Que ayúdame a que con feliz término logre mis estudios y encienda en mí el deseo de progreso y de ayudar a otros. Amado Dios, gracias, Señor, por esta calma y esta confianza. Toma, Señor, control de mí. Y dame Tu bendición. Te pido que me acompañes siempre y que el deseo por reunirme contigo sea cada día mayor. Bendíceme, te ruego, y bendice esos momentos en que estoy en examen y en clases. Y dame Tu santa bendición que yo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.